¡Cocomelon! Pequeños y frondosos árboles, altos y alargados son, se levantan para ti, mientras silbo así. Pequeños y frondosos árboles, altos y alargados son, se levantan para ti, mientras silbo así. Pequeñas flores tú verás, grandes flores tú verás, perfumadas para ti, mientras silbo así. Muchas aves tú verás, en el estanque hay también, nada ni vuelan para ti, mientras silbo así. Salimos de excursión, a las aves oímos cantar. Muchas flores pudimos ver, muy divertido el paseo fue. Las mascotas nos aman sin parar, nos alegran cada día más. Jugamos y vamos a pasear, así les decimos, te amo. Cuando dicen guau, guau, miau, 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 squig necesitan comer, pasear o jugar, comida yo les voy a dar. YAM, 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 YAM,âlp, Jr., amamos su pelaje, su cola y sus juegos, sus ladridos y ronroneo, ronroneo, chichidos de grau, seripiés pequeños y cuidarlos, es genial. Cuando dicen wow, wow, miau, miau, squid, necesitan comer, pasear o jugar, podemos llevarlos a pasear, correr, correr, jugar, jugar. Amamos su pelaje, su cola y sus juegos, sus ladridos y ronroneo, chichidos de hámster y pies pequeños, y cuidarlos, es genial. Cuando dicen wow, wow, miau, miau, squid, necesitan comer, pasear o jugar, su pelaje voy a acariciar, ronronear, ronronear. Amamos su pelaje, su cola y sus juegos, sus ladridos y ronroneos, chichidos de hámster y pies pequeños, y cuidarlos, es genial. Cuando dicen wow, wow, miau, miau, squid, necesitan comer, pasear o jugar, necesitan todo nuestro amor, todos los días te amo yo. Amamos su pelaje, su cola y sus juegos, sus ladridos y ronroneos, chichidos de hámster y pies pequeños, y cuidarlos, es genial. Lava, lava, por doquier, salta y salta a través, el piso es lava y hace calor, el piso es lava, ¡qué emoción! Lava, lava, lava encontrarás, salta, salta, salta un poco más, la lava es roja y da mucho calor, salta y salta, ¡qué emoción! Puedes oírlo, piz y pop, puedes sentirlo, ¡qué calor! Burmújeate, caliente y rojo, el piso es lava, salten todos. Lava, 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 por doquier, salta y salta a través, el piso es lava y hace calor, el piso es lava, ¡qué emoción! Lava, lava encontrarás, salta, salta un poco más, la lava es roja y da mucho calor, salta y salta. Lava, 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 ¡qué emoción! Lava, lava, por doquier, salta y salta a través, el piso es lava y hace calor, el piso es lava, ¡qué emoción! Lava, 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 salta y salta a través, el piso es lava y hace calor, el piso es lava, ¡qué emoción! Puedes oírlo, piz y pop, puedes sentirlo, ¡qué calor! Burmújeate, caliente y rojo, el piso es lava, salten todos. No, 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 no. ¿Qué necesitas? Dime qué necesitas para ir, ir, ir. Piensa, 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 ¿qué debo hacer? Piensa, sí, piensa rápido. ¿Qué, qué, qué? Ya no sé. ¡Elige mi ropa! ¡Vamos ya! ¿Están listos? ¡Hora de ir! ¿Estás listo? ¡No, no, no! Piensa, 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 ¿qué debo hacer? Piensa, sí, piensa rápido. ¿Qué, qué, qué? Ya lo sé. ¡Ponte los zapatos! ¡Vamos ya! ¿Estás listo? ¡Hora de ir! ¿Estás listo? ¡No, no, no! Piensa, 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 ¿qué debo hacer? Piensa, sí, piensa rápido. ¿Qué, qué, qué? Ya lo sé. ¡Empacar mi bocadillo! ¡Vamos ya! ¿Estás listos? ¡Hora de ir! ¿Estás listo? ¡Creo que sí! ¡Tienes todo lo que necesitas para ir, ir, ir! Piensa, 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 ¿qué debo hacer? Piensa, sí, piensa rápido. ¿Qué, qué, qué? Ya lo sé. ¡Alvide mi teddy! ¡Vamos ya! ¡Ve, ve, ve! ¡Estamos listos! ¡Hora de ir! ¿Están listos? ¡Vamos ya! ¿Estás listo? ¡Dímelo! ¡Estamos listos! ¡Vamos ya! ¡Es día del padre a descansar! ¡Hoy te vamos a ayudar! ¡Podemos hacer lo que haces aquí! ¡Tranquilo! ¡Lo haremos por ti! ¡Ayudar a papá será genial! ¡Sacar la basura lo haremos ya! ¡Crash, crash, crash! ¡No es tan fácil lo que hace papá! ¡Es día del padre a descansar! ¡Hoy te vamos a ayudar! ¡Podemos hacer lo que haces aquí! ¡Tranquilo! ¡Lo haremos por ti! ¡Ayudar a papá será genial! ¡El plato de bingo llenaremos ya! ¡Splitter, splatter, splitter! ¡Split, splat, swish! No es tan fácil lo que hace papá. Es día del padre a descansar. Hoy te vamos a ayudar. Podemos hacer lo que haces aquí. Tranquilo, lo haremos por ti. Ah. Ayudar a papá será genial. Cortar el césped lo haremos ya. Corta, corta. No es tan fácil lo que hace papá. Es día del padre a descansar. Hoy te pudimos ayudar. Intentamos hacer lo que haces aquí. El mejor papá eres tú. Eres tú. Oh. 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 Pequeño amigo, ¿cómo estás? Es un placer conocerte. Pequeño amigo, ¿cómo estás? Sí, seamos amigos. Oh, ¿puedo acariciar a su perro? Sí, puedes acariciar a nuestro perro. Primero espera, 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 espera. A ver si está contento. Déjalo oler, oler. Y acarícialo suavemente. Pequeño amigo, ¿cómo estás? Es un placer conocerte. Pequeño amigo, ¿cómo estás? Es un placer conocerte. Pequeño amigo, ¿cómo estás? Es un placer conocerte. Pequeño amigo, ¿cómo estás? Seamos amigos. Pequeño amigo, ¿cómo estás? Sí, seamos amigos. Pequeño amigo, ¿cómo estás? Es un placer conocerte. Pequeño amigo, ¿cómo estás? Así, seamos amigos. Primero espera, 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 espera. A ver si está contento. Déjalo oler, oler. Pepeño amigo, ¿cómo estás? Pequeño amigo, ¿cómo estás? Es un placer conocerte. Pequeño amigo, ¿cómo estás? Sí, seamos amigos. Hace calor a descansar. Yo sé un bocadillo que te va a encantar. Te enseñaré mi receta genial para helado de frutas. Hagámoslo ya. ¡Helado de frutas! ¡Qué delicia! ¡Helado de frutas! ¡Queremos comer! Escogemos la fruta. Uno, dos, tres. Cortamos con cuidado y a comer. ¡Helado de frutas! ¡Qué delicia! ¡Helado de frutas! ¡Queremos comer! Congelamos la fruta por un buen rato. Un poco de tiempo hay que esperar. ¡Helado de frutas! ¡Qué delicia! ¡Helado de frutas! ¡Queremos comer! ¡Sí! Tomamos la fruta. ¡Qué delicia! ¡Helado de frutas! ¡Qué delicia! ¡Qué helado de frutas! ¡Queremos comer! ¡Sí! Nuestro helado está listo. ¡Nuestro helado está listo! ¡Vamos a probar! ¡Tomamos un bocado! ¡Qué rico está! ¡Helado de frutas! ¡Qué delicia! ¡Helado de frutas! ¡Queremos comer! ¡Delicioso helado de frutas! ¡Delicioso helado! ¡De frutas! ¡Frescas! ¡Oh, oh! ¡Sí! 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 La, 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 la La, 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 dirá Le, le, es hora de dormir Ve a la cama descansar feliz La, 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 y si tú no puedes dormir, contaré ovejas junto a ti. La, 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 buscas regalos por aquí, pero debes ir a dormir. La, 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 dira, si vienes de puntillas hasta aquí, papá tu habitación te va a subir. La, 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 dira, Mañana los globos estarán aquí, papá te llevará a dormir. La, 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 irá, mil años será especial, mamá te llevará a descansar. La, 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 irá, tú eres nuestra felicidad. Y por siempre te vamos a amar, y por siempre te vamos a amar. La, 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 es hora de dormir, ve a la cama feliz. Casi es tu cumpleaños, JJ. A correr, es hora de jugar. 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 Corremos sin parar y nos vamos a sentar. 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 Bailamos sin parar y nos vamos a sentar Asaltar, es hora de jugar A saltar, es hora de jugar Saltamos sin parar y nos vamos a sentar Saltamos sin parar y nos vamos a sentar Saltamos sin parar y nos vamos a sentar A trotar, es hora de jugar 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 Aplaudimos y cantamos El cumpleaños es hoy Aplaudimos y cantamos El cumpleaños es hoy Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Quiero verte titilar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Quiero verte titilar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Es hora, es hora de usar el hilo dental Sí, 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 el hilo usaré Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, a Teddy le gusta también Un, dos, tres, término, ¿no ves? Sí, 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 también yo terminé Y lo dental, nos gusta, guau Exprimir, exprimir, exprimir la pasta dental Sí, 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 la quiero exprimir Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, al elefante también Un, dos, tres, término, ¿lo ves? Sí, 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 también yo terminé Exprimir, me gusta, guau Cepillar, cepillar, es hora de cepillar Sí, 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 me quiero exprimir Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, al mono le gusta también Un, dos, tres, término, ¿lo ves? Sí, 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 también yo terminé Cepillar, nos gusta, guau Sí, 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 yo me quiero enjuagar Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Sí, 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 sí ¡Nos gusta guau! El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña a ver qué podía encontrar. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver fue el solo el otro lado, fue el solo el otro lado, fue el solo el otro lado, fue lo que pudo encontrar. El oso cruzaba el río, el oso cruzaba el río, el oso cruzaba el río a ver qué podía encontrar. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver fue el solo el otro lado, fue el solo el otro lado, fue el solo el otro lado, fue lo que pudo encontrar. El oso se fue al bosque, el oso se fue al bosque, el oso se fue al bosque, a ver qué podía encontrar. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver fue el solo el otro lado, fue el solo el otro lado, fue el solo el otro lado, fue lo que pudo encontrar. Volvió a la casa del árbol, volvió a la casa del árbol Volvió a la casa del árbol a ver qué podía encontrar Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver Estaba el osito guardado, el osito estaba guardado El osito estaba guardado, fue lo que pudo encontrar Cantémosla una vez más El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña El oso fue a la montaña a ver qué podía encontrar Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver Fue solo el otro lado, fue solo el otro lado Fue solo el otro lado, fue lo que pudo encontrar El oso cruzaba el río, el oso cruzaba el río El oso cruzaba el río, a ver qué podía encontrar Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver Fue solo el otro lado, fue solo el otro lado, fue solo el otro lado Fue solo el otro lado, fue solo el otro lado, fue solo el otro lado Fue solo el otro lado, fue solo el otro lado, fue solo el otro lado Fue solo el otro lado, fue solo el otro lado, fue solo el otro lado Fue solo el otro lado, fue solo el otro lado, fue solo el otro lado Fue solo el otro lado, fue solo el otro lado, fue solo el otro lado Fue solo el otro lado, fue solo el otro lado, fue solo el otro lado Estaba guardado, fue lo que pudo encontrar. ¿Dónde está el primer patito cuac, cuac, no? ¿Dónde está el primer patito cuac, cuac? ¿Dónde, dónde están los patitos? El primer patito encontré. ¡Ajá! ¿Dónde está el segundo patito cuac, cuac? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? El segundo patito encontré. ¡Ajá! ¿Dónde está el tercer patito cuac, cuac? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? El tercer patito encontré. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Dónde está el cuarto patito cuac, cuac, cuac? ¿Dónde, dónde están los patitos? 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 El cuarto patito encontré. ¡Ajá! ¿Dónde está el quinto patito cuac cuac? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? Al quinto patito encontré ¡Ajá! ¿Dónde, dónde están los patitos? Comiendo azúcar, no papá. ¿Estás seguro? Sí, papá. Abre la boca, ja, ja, ja. Teddy, Teddy, sí, papá. Comiendo azúcar, no papá. ¿Estás seguro? Sí, papá. Abre la boca, ja, ja, ja. Mono, mono. Sí, papá. Comiendo azúcar, no papá. ¿Estás seguro? Sí, papá. Abre la boca, ja, ja, ja. Ratoncito, sí, papá. Comiendo azúcar, no papá. ¿Estás seguro? Sí, papá. Abre la boca, ja, ja, ja. Cantémosla una vez más. Johnny, Johnny. Sí, papá. Comiendo azúcar, no papá. ¿Estás seguro? Sí, papá. ¿Estás seguro? Sí, papá. Abre la boca, ja, ja, ja. ¿Estás seguro? Sí, papá. Teddy, Teddy, sí, papá. Comiendo azúcar, no papá. ¿Estás seguro? Sí, papá. Abre la boca, ja, ja, ja. Mono, mono. Sí, papá. Comiendo azúcar, no papá. ¿Estás seguro? Sí, papá. Abre la boca, ja, ja, ja. Ratoncito, sí, papá. Comiendo azúcar, no papá. ¿Estás seguro? Sí, papá. Abre la boca, ja, ja, ja. Estás dormido, estás dormido, hermano John, hermano John. Suenan las campanas, suenan las campanas. Din, din, don, din, din, don. Estás dormido, estás dormido, hermano John, hermano John. Suenan las campanas, suenan las campanas. Din, 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 don, din, din, don. Din, din, don. Estás dormido, estás dormido, hermano John, hermano John. Suenan las campanas, suenan las campanas. Din, din, don, din, din, don. Estás dormido, estás dormido, hermano John, hermano John. Suenan las campanas, suenan las campanas. Din, din, don, din, din, don. Estás dormido, estás dormido, hermano John, hermano John. Suenan las campanas, suenan las campanas. Din, din, don, din, din, don. Cariño, cariño. Sí, cariño Comiendo pizza No, cariño ¿Estás seguro? Sí, cariño Abre la boca Ja, ja, ja Cariño, cariño Sí, cariño Comiendo helado No, cariño ¿Estás segura? Sí, cariño Abre la boca Ja, ja, ja Cariño, cariño Sí, cariño Comiendo donas No, cariño ¿Estás seguro? Sí, cariño Abre la boca Ja, ja, ja Cariño, cariño Sí, cariño Comiendo dulces No, cariño ¿Estás segura? Sí, cariño Abre la boca Ja, ja, ja Ja, 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 ja Mami Papi Sí, hijos Sonida Chatarra No, hijos Están seguros Están seguros Sí, hijos Abran la boca Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¡Ja, ja, ja! ¡Jiez! Había diez en la cama y el pequeño dijo A voltearse, a voltearse Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño dijo A voltearse, a voltearse Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño dijo A voltearse, a voltearse Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeño dijo A voltearse, a voltearse Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño dijo A voltearse, a voltearse Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama y el pequeño dijo A voltearse, a voltearse Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Había cuatro en la cama y el pequeño dijo A voltearse, a voltearse Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Tres! Había tres en la cama y el pequeño dijo A voltearse, a voltearse Todos dieron la vuelta y uno se cayó Había dos en la cama y el pequeño dijo A voltearse, a voltearse Todos dieron la vuelta y uno se cayó Había uno en la cama y el pequeño dijo Estoy solo, ahora extraño a mis amigos Había uno en la cama y los demás le dijeron Ven, ven Se acercó y todos se sintieron bien Buenas noches, buenas noches La señorita Moffat se sentó en una roca Y se puso a comer Llegó una araña que se sentó a su lado Porque también quería comer La pequeña araña que se sentó a su lado Empezó a comer La señorita Moffat volvió muy molesta Y le dijo aquí no puedes comer La señorita Moffat se sentó en una roca Y se puso a comer La araña volvió Y se disculpó Ella solo quería comer La señora Moffat se sentó en una roca Y se puso a comer Llegó una araña que se sentó a su lado Porque también quería comer La pequeña araña que se sentó a su lado Empezó a comer La señora Moffat volvió muy molesta Y le dijo aquí no puedes comer La señorita Moffat se sentó en una roca Y se puso a comer La araña volvió Y se disculpó Ella solo quería comer Cuando empieces con el lipo y no lo puedas contener Y realmente lo deseas detener Toma aire fuertemente y no lo dejes escapar Si realmente lo deseas detener No lo dejes escapar Si realmente lo deseas detener Cuando empieces con el lipo por muy rápido comer Y realmente lo deseas detener Toma un sorbo de agua o quizás un poco más Si realmente lo deseas detener Toma un sorbo Toma un sorbo Toma un sorbo Si realmente lo deseas detener Toma un sorbo Toma un sorbo Si realmente lo deseas detener Cuando empieces con el lipo y no te sientas bien Y realmente lo deseas detener Solo pídele a un amigo que se esconda y te sorprenda Si realmente lo deseas detener Que te asuste Que te asuste Si realmente lo deseas detener Que te asuste Que te asuste Si realmente lo deseas detener Cuando empieces con el lipo y no lo puedas evitar Y realmente lo deseas detener Solo espera un momento y de pronto se te irá Si realmente lo deseas detener Espera un poco Espera un poco Si realmente lo deseas detener Espera un poco Espera un poco Si realmente lo deseas detener Sepilla tus dientes siempre así Siempre así Siempre así Sepilla tus dientes siempre así Antes de dormir Debes bañarte siempre así Debes bañarte siempre así Siempre así Siempre así Siempre así Debes bañarte siempre así Antes de dormir Ya Tus pijamas debes Siempre así, siempre así Tus pijamas debes vestir Antes de dormir ¡Yay! Historias te leo siempre así Siempre así, siempre así Historias te leo siempre así Antes de dormir Con gracia faltó La tercera contó Uno, dos, tres Y tropezó sobre la cerca Las buenas noches te daré Siempre así, siempre así Las buenas noches te daré Antes de dormir Un, dos, tres, cuatro, cinco Un pez vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté ¿Por qué lo devolvió? ¿Por qué mi dedo él mordió? ¿Cuál dedo te mordió? El meñique y me dolió El meñique y me dolió Un, dos, tres, cuatro, cinco Un pez vivo yo atrapé Seis, siete, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté ¿Por qué lo devolvió? ¿Por qué mi dedo él mordió? ¿Cuál dedo te mordió? El meñique y me dolió El meñique y me dolió Un, dos, tres, cuatro, cinco Un pez vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté ¿Por qué lo devolvió? ¿Por qué mi dedo él mordió? ¿Cuál dedo te mordió? El meñique y me dolió ¿Por qué lo devolvió? 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 Gracias.